A punto de dar las voces de la noche, estamos en la Plaza Mayor de Burgos, porque está a punto de comenzar el canto de las marzas. Es el canto que significa el comienzo del año, el comienzo del año para los romanos. Se apagan las luces, el reloj de la Plaza Mayor marca las voces del punto y va a comenzar el canto de las marzas. Se lo está contando Radio Educación Burgos. Si las cantaremos o las dejaremos, o las dejaremos. A los dueños de esta casa, Dios de esa luz y gracia, Dios de esa luz y gracia. La casa del Señor cura, que se puede llamar gloria, que se puede llamar gloria. La casa del Señor cura, que se puede llamar gloria, que se puede llamar gloria. La casa del Señor cura, que se puede llamar gloria.